Sobre el tema de las guarimbas hasta ahora, ustedes saben que nosotros, tengo que decirlo pues, hemos capturado, hemos capturado un grupo de narcotraficantes y sus enlaces en Táchira, Barinas, Mérida y grupos que han enviado hacia la región central del país, incluyendo Caracas. Ahora, estamos terminando de articular todas las redes porque fueron enviados a Caracas dentro del plan aquel que ellos llamaron los gochos para Caracas, ofendiendo al pueblo andino, el pueblo táchirense, en función de llenar de violencia la ciudad, por varias vías. Una de ellas, las guarimbas violentas, otra la quema de establecimientos públicos, como quemaron el preescolar. Dicho sea de paso, ninguna agencia de noticias internacional informó que en Venezuela se quemó un preescolar donde casi asesinan 89 niños. Cuando se lo expliqué ahorita a los cancilleres de Usazur, se extrañaron todos, ninguna agencia en el mundo lo dijo. Extraño, ¿verdad? ¿No les parece extraño? ¿Por qué será? Por la campaña contra Venezuela. Ninguna agencia de noticias internacional dijo la quema de 15 universidades. Palabra cierta, 4 y 25 de la tarde. Ninguna agencia dice esas cosas. Protegen, protegen y no tocan ni con el pétalo una rosa a los guarimberos, a los violentos y a todas sus hazañas destructivas. Pues son las hazañas destructivas estos grupos. Entonces nosotros venimos desmontando estos grupos que inclusive tienen orientaciones, escucha, atento, toda Venezuela tiene orientaciones de hacer ataques por la vía de la criminalidad y provocar algunos hechos de conmoción nacional, asesinatos, secuestros, atacar por ahí. ¿Me entienden, verdad? Oído, Venezuela. La Venezuela despierta, que es la gran mayoría de los venezolanos. Inclusive, lo que pasó el viernes en la noche, fueron atacadas varias sedes del PSUV, el Partido Socialista, el partido más poderoso de participación popular en Venezuela, en los teques y en varios lugares de Miranda, y fue atacada una sede de la MUT en Lara. ¿Cuál fue el objetivo? Golpeas aquí, golpeas allá. Generar el odio mutuo. Volvernos ciegos de odio para que nos matemos. También, estos sectores que hemos capturado, muchos de ellos están hablando, y nos han dicho que hay planes para atentar contra dirigentes políticos de la oposición y dirigentes políticos del chavismo. ¿Para qué? Para lo mismo. Yo mandé oficialmente a informar a toda la dirección política de la oposición de estos planes que hemos detectado en las declaraciones de estos grupos de narcotraficantes y de criminales que están detrás de estas guarimbas que hemos capturado dirigiendo barricadas en Táchira, Barinas y Mérida. Algunos los hemos mostrado públicamente. Los otros los voy a mostrar en las horas o días que están por venir. Bueno, ya el vicepresidente les informó ayer a los dirigentes principales de manera responsable, oficialmente a nombre del presidente de la República, que habíamos detectado estos planes, que ellos elevaron sus niveles de seguridad. Y también hemos nosotros elevado nuestros niveles de seguridad. Entonces, todas estas cosas se las digo, porque lamentablemente el grupito que dirige este golpe de Estado, algunos están presos, otros están huyendo y otros andan por allí todavía, ese grupito está lleno de maldad, de perversidad, compatriota. Esto no es un problema de un grupo de gente manifestando contra un gobierno, ni de un gobierno defendiéndose de manifestaciones, no. Esto es un problema de gente con un plan para destruir nuestro país por la vía del caos y dar un golpe de Estado. Ahora, si se trata específicamente de los que se llaman guarimbas, eso se ha ido apagando a fuego lento. Se ha ido apagando. Ahora, solamente el día de ayer y el día de hoy, solamente en nuestro reporte ha habido guarimbas violentas en dos municipios del país, focalizadas. Y los propios vecinos han salido a rechazarla, como pasó el día de ayer en Caurimara y en Santa Paula. Donde los vecinos, junto a la Policía Nacional, procedieron a limpiar avenidas que estaban trancadas desde hace nueve semanas. Ustedes saben que son nueve semanas, la gente tiene que dejar el carro en un estacionamiento en un centro comercial, agarrar un taxi o venirse a pie y llegar hasta su casa a pie, porque no lo dejan pasar cuatro guarimberos. No, eso no lo vamos a permitir. Vamos a actuar ajustado a la ley para restablecer la tranquilidad, la libre circulación de todos aquellos que todavía están sufriendo de trancas, barricadas y agresión a sus derechos humanos. Así que creo que se irá apagando a fuego lento y ojalá la reunión que vamos a sostener mañana con la dirección de la oposición sea un gran mensaje de paz definitivo para que estos grupos terminen de desarmarse y desarticularse. ¿Estamos listos? Bueno, muchas gracias. Telesur quiere hacer una pregunta. ¿No? Bueno, presidente, ¿qué mensaje le está dando la UNASUR al mundo y a Venezuela con esta concreción del diálogo en el día de mañana? ¿Qué condiciones le dieron a usted para sentarse a dialogar y qué propuso usted también? ¿Qué propuestas hay? Bueno, primero que la UNASUR está aquí porque la hemos convocado. Gobierno venezolano, en la reunión en Santiago de Chile, el 11 de marzo, 12 de marzo, 12 de marzo, propuso el gobierno bolivariano que la UNASUR viniera a acompañar, a apoyar y asesorar la conferencia de paz que se había convocado. La UNASUR emitió un comunicado de apoyo a la democracia, de condena a cualquier intento de golpe, de condena a la violencia y anunció su visita a Venezuela. Hace dos semanas se dio la primera visita, se hicieron los primeros contactos y, bueno, a partir de allí quedó pendiente esta segunda visita. Desde ese momento yo he ratificado mi llamado a la paz y al diálogo político, al diálogo político. Pareciera que estamos en el momento, en el momento ya definitivo para que el diálogo con el único sector que no se ha querido sentar, que es la oposición política, la MUD, se dé ya definitivamente. Yo ruego a Dios que nos bendiga con este sol maravilloso que hay hoy y ojalá los dirigentes políticos de la MUD no se echen para atrás y se sienten. Yo voy a estar listo, mañana yo voy para donde me diga UNASUR y me siento. ¿A qué a dialogar, a conversar? Como venezolano, a decirnos las verdades que haya que decirnos y sacar una agenda de trabajo para el país de allí. Estoy listo, pues. Desde hace ocho, nueve semanas, desde hace un año, desde siempre hemos estado listos para dialogar, para conversar, para decirnos verdades, pero sobre todo para trabajar por Venezuela. Listo. Y con el apoyo de la UNASUR, convocada por el gobierno venezolano, doblemente listo. Buenas tardes, pues. Que sigan pasando calor. Que Dios los bendiga. Gracias.